La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. y el Padre Jesús y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Cristo y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Mía Amén. Amén. Señor, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Amén. 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 Que la gracia, la paz y el amor de Dios estén con ustedes y con tu espíritu. Iniciemos este día domingo y esta nueva semana presentándonos al Señor como somos, débiles, pecadores, tan necesitados de salvación, de luz y de gracia. El canto del Señor, ten piedad, es esa bellísima expresión confiada ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Recibamos, concédenos, Padre, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Recibamos ahora con gran alegría la hermosa palabra que nos da el Señor. Lectura del libro de Jeremías En tiempo del rey Josías, el Señor me dirigió la palabra y me dijo, Antes que te formara en el seno materno, me fijé en ti. Antes que nacieras, te consagré a mi servicio y te hice profeta para las naciones. Así pues, manos a la obra, ponte en pie y diles todo lo que yo te mande. No les tenga miedo y yo no te haré temblar ante ellos. Mira, yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes y a sus notables, a los sacerdotes y a la masa del pueblo. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Palabra de Dios. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no pueda yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Sé tú mi roja de refugio, el alcazar donde me salve. Porque mi peña y mi alcazar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Ante todo el mundo, Señor, proclamaré tu auxilio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los carismas mejores, pero todavía hay un camino más perfecto y se los voy a mostrar. Si yo hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy una campana que suena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y conozco todos los misterios y poseo todos los conocimientos y tengo toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto todos mis bienes a los pobres y me glorío de entregar la vida, pero no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no hace alardes, no se embanece, no procede con bajeza. No busca sus propios intereses, no se irrita, no es rincoroso, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, cree sin límites, espera sin límites. El amor no pasará jamás, nuestras profecías se acabarán, al hablar el lengua se terminará, los conocimientos ya no se harán más falta, porque todos nuestros conocimientos y nuestras profecías son cosas imperfectas. Pero cuando llegue el momento de la perfección, lo imperfecto se acabará. Cuando uno es niño, habla como niño, juzga como niño, piensa como niño, Pero el hacerse adulto ya no sigue actuando como niño. Actualmente vemos a Dios reflejado en imágenes y a través de símbolos, pero al final lo veremos cara a cara. Ahora lo conozco imperfectamente, entonces lo conoceré como Él me conoce a mí. Así pues, los dones que no pasan son estos tres, la fe, la esperanza y el amor. De ellos, el más grande es el amor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Después de leer el pasaje del profeta Isaías, Jesús comenzó a decir en la sinagoga de Nazaret. Este pasaje de la escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Todos le manifestaban su aprobación y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba. Y comentaban, ¿no es este, el hijo de José? Él respondió, sin duda me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y me dirán, haz también aquí en tu patria todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, y hubo un hambre grande en todo el país, había muchas viudas en Israel. Y sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también, en tiempo del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel. Y ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia. Se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo. Pero, Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Maravillosa palabra, hermanos, esta que acabamos de escuchar. Porque pudiera ser proclamada ante los grandes países del mundo y sus gobernantes. Ante todos los dirigentes jerarcas de la iglesia. Ante todos los laicos de la iglesia. Ante todos los padres de familia. Los educadores. Los empleados. Los trabajadores. Ante todos. ¿Por qué? Porque miremoslo bien. ¿Qué dice la primera lectura? La primera lectura nos dice maravillosamente que el Señor dio a Jeremías un llamado especial. Y lo llama a que, a que sea profeta, es decir, anunciador de buenas nuevas, anunciador del bien entre los hombres. Y por eso le dice manos a la obra. Jeremías, ponte en pie, no tengas miedo. Dile lo que tienes que decir. No les tengas miedo. Que yo te daré fuerza. Ellos te harán la guerra. Ellos te van a combatir. Pero no te vencerán. Porque yo estaré contigo. Y yo te iré iluminando siempre. Pero hay una pregunta. Pero, Señor, ¿acaso no hablamos de ti? ¿Y acaso no se predica todos los días? ¿Y acaso los gobernantes no gobiernan? ¿Y acaso los empleados no trabajan? ¿Y los padres de familia no tienen su familia, sus hijos? ¿Y acaso los educadores no están prácticamente todos los días dando y dando ciencia? ¿Qué pasa entonces? Entonces, ¿por qué parece que el mundo estuviera como en una nube de incertidumbre? Como que se buscara la verdad y no se encuentra. ¿Qué pasa, Señor? Maravillosa la respuesta. Estupenda es la respuesta que nos da el mismo Señor. ¿Dónde? En la segunda lectura de hoy. ¿Sí? Date cuenta. La segunda lectura de hoy es el Gosne entre el capítulo 12 y 13 de la primera carta a los corintios. En el capítulo 12, el evangelio de hace ocho, perdón, la segunda lectura de hace ocho días, se nos hablaba de qué, ¿te acuerdas? De los carismas, de las cualidades que cada uno de nosotros debe desempeñar, desempeñar de los oficios que cada uno de nosotros debe tener. Sí. Pero el Gosne dice, está bien que tengas en cuenta esto, pero te voy a hablar de lo más importante. Capítulo 13. ¿Qué es lo más importante? Lo anota el evangelio cuando dicen lo que realmente escucharon a Cristo y decían, es que es maravilloso, es que habla con misericordia, es decir, habla con amor. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que hemos dejado el amor a un lado. Así de sencillo. Nos estamos dejando guiar por las emociones, por los éxitos. Nos estamos dejando guiar por el imperio, por el poder, por el mando. Pero hemos dejado el amor. Hemos dejado la misericordia. Por eso tal vez tu papá y mamá no tienes esa conexión con tus hijos. Porque tal vez los mandas, pero no los amas. No los tratas con misericordia, con bondad. No te dejas a veces hasta burlar. Mira que en el evangelio dice que Jesús, después de hablar duro, fue sacado para despeñarlo. O sea, su palabra tuvo escozor. Pues hay veces que sí, los hijos quieren hasta tirarte de la casa. No quieren ni oírte. Pero si tú le hablas como Jesús, con amor, con misericordia. Si tú tratas de sembrar entonces esa inclusión de todos. Porque también hay otra manera muy cruel de obrar hoy. Y es, aquel que me gusta, lo amo hasta la muerte. Pero el que no me gusta, vaya si lo odio. Y aquel que no me gusta, vaya si lo margino. Con una elegancia lo voy haciendo a un lado. Lo ignoro, lo mato en vida. Le pongo una lápida. No me importas, has muerto para mí. Esa no es la forma como ama a Jesús. ¿Qué fue lo que ofendió a los nazarenos? Que Jesús dijo, miren, Dios no envió a consolar a una viuda triste del pueblo de Israel, sino a una mujer de otra raza, de Zarepta. Y luego en tiempos de Eliseo, no curó un leproso del pueblo de Israel, sino un sirio. Y eso enardeció. ¿Cómo que Dios entonces está actuando aún con los que no son nuestros? ¿Y cómo es que tú nos dices que tenemos que hacer eso? Por eso se ofenden. Así estamos obrando. Por eso hoy yo te invito para que recibamos esta palabra y tratemos de hacer la vida en nosotros. ¿Hablas mucho? Sí. ¿Actúas mucho? Sí. ¿Trabajas mucho? Seguro que sí. Haces, planeas, vas, vienes, matriculas a tus hijos, estás pendiente de tantas cosas, pero como que no hay un avance. ¿Sabes por qué? Porque tal vez el amor, la misericordia, la inclusión del otro no entra. Porque estás obrando de una manera demasiado humana, muy poco divina. Es decir, muy a tu estilo, pero no al estilo de Jesús. Que mira, tiene su mesa santa para todos nosotros. Basta que te arrepientas. Basta que lo aceptes plenamente. Y su palabra, y su cuerpo, y su sangre, y su vida es para ti, es para mí. Sí, débiles como somos, pecadores como somos, pero queremos amar como Él. Por eso hoy le suplicamos que amemos como Él. Resumiendo esta bella palabra, me gusta mucho una pregaria que decía todos los días, San Antonio María Claret, dicen que la tenía grabadita en su misal de oración diaria. Y que dice, Señor, concédeme conocerte y hacerte conocer. Amarte y hacerte amar. Servirte y hacerte servir. Alabarte y hacerte alabar de todos los seres de la tierra. Buen programa de vida. Si crees en esta bella palabra, te invito para que proclamemos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, han de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración, elevemos al Padre nuestra oración y digámosle, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la ciudad, el pueblo en que vivimos, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestras familias, para que crezcan en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, reunidos en esta celebración para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad educadística una familia verdadera. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Todo esto lo hemos suplicado, Padre, por Cristo, tu Hijo, misericordioso y lleno de bondad que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Si el grano de trigo no muere, si no muere, sólo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santo iglesia. Acepta complacido Padre la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, los enfermos, los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y cuidas de todos tus hijos. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, digno de gloria, Padre que tanto nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, Tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por todo esto, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo José Miguel, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza en el amor. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Y todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Reconocemos en el Padre, la fuente de todo amor, su reino, el reino del amor. Por ello, atrevámonos juntos a exclamar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, que ayudados por tu misericordia vivamos, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos comunicamos un gesto de la paz misericordiosa del Señor. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, es Cristo el que quita el pecado del mundo, Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, amén. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dispuesto para ti. Aquí estoy, Señor. Tómame, ungeme, a Señor tu voluntad. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero ser usado por ti, Jesús. Es verdad, Jesús. Qué bueno que tú sigas conduciéndome. Qué distinta sería la vida, Si todos obráramos con el amor profundo de tu corazón, Con tu corazón, con tu misericordia y tu bondad. Con tu corazón universal, que cubre a todos. A todos para darles tu mensaje de luz y de amor. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, Te pedimos, Padre, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu misericordia y de la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. La gratitud se vuelve oración. Cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias, Padre Cristian, Por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022, Espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, Sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, Biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, Conferencista Internacional, Predicador de la Renovación Católica Carismática de Hable Hispana, Será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, Nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Suscríbete. En vivo desde Manizales, Colombia, La Santa Misa. La Santa Misa.